Aplausos 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arbol, Juan! ¡Hierro! ¡Bien, Gonchi! Me puede sacar, hermano. ¡Ande, ande! ¡Ande! ¿Te puede? Sí. ¿No te puede poner el golpe? ¡Papi! ¡Papi! ¡Pablo Matías! ¡Papi! 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 ¡Papi Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Quistante! ¡A! ¡B! ¡Quistante! ¡Vale, Lorenzo! ¡Vale! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Arriva! ¡Duro! ¡Duro! Cuida, Colo, cuida, cuida. ¡Subí! ¡No, en tanta ventaja! Bien Tati, bien, 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 Fran, bien. Bien Tati, bien. Bien Tati, bien, Fran, bien, Fran. Bien Tati, bien, bien, Fran. Bien Tati, 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 bien, Fran. Bien, Fran. Bien Tati, bien, Fran. Bien, Fran. Bien Tati, bien, Fran. Bien Tati, bien, Fran. Bien, Fran. Bien, Fran, Fran. Bien, Fran, Fran. Bien, Fran, Fran, Fran. Bien, Fran, Fran, Fran. Bien, Fran, 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 Fran. Bien, Fran, Fran, Fran. Bien, Fran, 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 Fran Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Paciencia! 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 ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Golpe, 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 golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! 1-4-6-2 1-4-6-2 1-4-6-2 1-5-6-2-2 ¿Qué le pasa al Pacha? Mirá ya, ¿qué le pasa al Pacha? ¿Qué tal el Pacha de Quillo? ¿Qué le pasa al Pacha? ¿Qué le pasa al Pacha de Quillo? ¿Qué le pasa al Pacha? ¿Qué le pasa al Pacha? ¿Qué le pasa al Pacha de Quillo? 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 ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Parejo, tecla! ¡Parejo, tecla! ¡Parejo, tecla! ¡Vamos! ¡Habrá, Lucas! ¡Habrá! Pancho. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! 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 erle, mirar, 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 acá, 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 acá. ¡Vamos! 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 Sí. ¡Vamos! Se ha asaltado. ¡Vamos! 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 La Concha de la Lora 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 La Concha de la Lora